Toma foto, 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 lo que él está haciendo a él, retrata a este oficial aquí para que sepa, para el colegio después. Agente, ¿dónde proceden a llevar a los detenidos? Yo le voy a decir al coronel, llame y meto y le indicamos, ¿saben? Gracias. ¡Prenta a este oficial! ¡A este oficial! ¡Prenta!